Los jóvenes, ¿están ahí? ¿Sí? Con energía, con fuerzas, con ganas. Con esa energía, vamos a cambiar el mundo. Una vez más. Quiero que sepan que aquí en este sitio, este lugar aquí, estos los indios que vivían aquí, hace siglos, centuries ago, los indígenas que vivían aquí, en Monterey Bay, used to come right out here, into this open area. Llegaban aquí este llano, que está aquí detrás de este edificio, y aquí bailaban. Y saben que cuando establecimos esta universidad, cuando we founded this university, en 1995, I was one of the founding professors, I got to establish the World Theater, which is next door, y le llamamos el Teatro World, el Teatro del Mundo, porque realmente tomamos el nombre que los indios le habían dado a esta área aquí. Para ellos, venían aquí a bailar todos los años, en sus celebraciones. Y llamaban, the Indians used to come and dance, their ceremonial dances right here, and they called this place, Dancing at the Edge of the World. Le llamaron, bailando en la mera orilla del mundo. Porque no había nadie más aquí, puros indios. Y aquí llegaban, y es un lugar sagrado para ellos. Así que cuando nombramos el teatro, le llamamos el World Theater, porque era el mundo, la orilla del mundo. Y realmente llegaron los españoles hace 500 años, 1542, llegaron las barcas de los españoles. En 1542, the Spanish came and explored, discovered Monterey Bay. Y a través de los siglos, llegaron otras gentes, llegaron los mexicanos, y los americanos llegaron. Over the centuries, all these other peoples came, the Mexicans came, the Americans came, and now here we are in Monterey, beautiful city. But this lugar, este lugar, siempre ha sido como centro de cultura y de educación. But this place has always been a center of education and culture. Monterey was always, was always the place where the schools were. Las primeras escuelas en el estado estuvieron aquí, en Monterey. The first schools were organized here in Monterey Bay. So it's very, it's very appropriate, you know, that we continue this program in honor of all the heritage that have come to this place. En honor de todas las herencias que han llegado a este punto del mundo, es propio que celebremos cada año y que nos recordamos que la educación es la vía por donde se puede salir de la pobreza o de cualquier problema que tenga uno a través de la educación solucionamos. La educación nos ayuda en la medicina, nos ayuda en la política, nos ayuda pues en el trabajo, así que nuestros niños quieren que tener, nuestros niños quieren que tener ventaja, la ventaja de la educación. Our children need the advantage of education. Ok. El tema es este. Cabeza, corazón y manos. Eso es un modo de cómo uno aprende quién es uno, quién es el ser humano, quiénes somos los otros. Yo también nací en una familia migratoria campesina. I was born into a minor foreign kid family. It's been quite a while. Pero mientras que andaba trabajando con mis padres, andaba en mis manos piscando lo que era cincuela, chavacán, algodón, tomate, de todo, yo piscé de todo. Pero supe que aunque estaba muy ocupada las manos, mi cabeza estaba libre. Yo podía pensar en muchas ideas. Y por eso entonces me envolví spito. This is why I became a writer because although I was working with my hands in the fields, my mind was free. And I could think, I could imagine things. Así es que estos niños tienen que aprender a usar la cabeza. Porque por ahí va la vida, por ahí va la liberación. Ahora, ustedes saben que hay otros núcleos para la cabeza. Por ejemplo, la palabra chompeta. La chompa, ¿verdad? Aquí está la chompa. The other words were ahead. Chompa is well of the Mexican culture. Did you know that chompa is an aspect word? ¿Sabían ustedes que chompa es palabra azteca? Chompa, la chompa. Es que nuestro español de México está muy entremezcado con conceptos indígenas. Otra palabra muy bonita que nos gusta a nosotros en el teatro campesino es la palabra para el trabajo. Es una palabra antigua maya. Se llama beña. beña quiere decir creer, crear, hacer, un amor y dolor. Esa es la definición del trabajo según los mayas. The definition of work is the word maya, the main word maya, beña. And it means five days. Believe, create, to do with love and faith. Si crees algo, puedes hacer algo. Si creas, es porque crees. Creer es crear. Así es que hay que, hay que usar la cabeza. Si crees algo, puedes crear cosas. Y luego la otra, esa es la parte de media. La otra parte ya quiere decir amor y dolor. Si sientes amor, vas a sentir dolor. Si sientes dolor, es porque sientes amor. Así es que creer, crear, hacer con amor y dolor. Esa es la parte de nuestros antepasados. Nuestros pasados indígenas en América definían entonces que éramos todos creadores. No solo esclavos de sueldo, no burros del campo, éramos creadores. Ellos no solo sembraban la cosecha en los campos, ellos también eran arquitectos, eran médicos, eran ingenieros. Hay que recobrar esa hecha para nuestros hijos que ellos también se vuelvan médicos, ingenieros, científicos o tal vez artistas, tal vez escritores, tal vez estrellas deciden. Uno nunca sabe porque ellos quieren el potencial. Ahora, tengo la cabeza y entonces hay que usar la cabeza, usa la chompa. Usa la chompa o no, ¿verdad? Ahora, hay una relación entre lo que hay en la cabeza y lo que hay en el corazón, las emociones. ¿Saben lo que son los vocales? You just know what the vowels are. Did you learn your vowels? What are the vowels? A-E-A-O-U, right? Los vocales son A-E-I-O-U. Son los puntos donde construimos las palabras. A-E-I-O-U. Este es el sonido. ¿Pero sabían ustedes que los vocales did you know that the vowels are also the way that we laugh? ¿Sabían ustedes que los vocales son el método como reímos? Por ejemplo, hay grisa en A. Grisa en A. A-E-I-I-E. A-E-I-I-E. Es una palabra A. Como manzana. Ahora, el vocal A. That's I. A-I-I-I-E. Hay grisa en E. Es más intelectual. Está sin grisa de viejito. A-E-E-I-E. Abuelita, ¿quiere un camisito? Sí, mijito. A ver, utiliza el T. Otra vez. Ahora sí. Otra vez. Ulisa en T. Ahora ese sí, viejito. Con el niño. A ver, niños, otra vez. Ahora, Ulisa en Mo. Esa es la risa de Santa Claus. Da en mi mamá, ¿sí? I think I got it by the very blood. The laughter of Santa Claus is laughter in Mo. Así es que, come on, close the meal, Santa Claus. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, 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 ho. A ver. Ho, 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 ho. Very good. Y ahora, finalmente, Ulisa en...